Checo Pérez fue borrado del Power Ranking de la Fórmula 1, correspondiente al Gran Premio de Austria. Este listado evalúa a los pilotos y enlista los 10 mejores que desempeño mostraron en el circuito, pero parece que el panel de 5 jueces que realiza el Power Ranking no tomó en cuenta la remontada de Checo Pérez, quien adelantó a 12 autos para subirse al podio y quedar tercero. De acuerdo a los jueces que hacen el Power Ranking, Max Verstappen fue el mejor piloto en el circuito de Austria. Tanto en las prácticas, en el Sprint Race, la clasificación y la carrera. La calificación final del compañero de Checo Pérez fue de 9.8, y en el texto comparten las palabras del jurado. Es difícil imaginar a alguien que pueda pararlo pronto. El Gran Premio de Austria significó el regreso de Checo Pérez al podio. Luego de tres carreras de ausencia, el Tapatio nuevamente tuvo una mala clasificación que lo dejó en la décima quinta posición. Pero el mexicano remontó hasta culminar en el tercer peldaño para mantenerse en el segundo sitio del campeonato de pilotos. La ausencia de Checo Pérez en el Top 10 de los Power Ranking del Gran Premio de Austria, también lo ha dejado fuera de los premios 10 clasificados de la calificación de las 9 carreras que se han disputado en la temporada. Luego del Gran Premio de Canadá, del que también quedó fuera del Top 10 de los Power Ranking, Checo Pérez estaba ubicado en la octava posición de la tabla general de la temporada, con un promedio de 6,9. Sin embargo, tras el fin de semana en Austria, el mexicano ha salido de los 10 mejores calificados. Luego de algunos resultados que lo volvieron a poner bajo la lupa, Checo Pérez logró recuperarse en el Gran Premio de Austria donde, tras largar desde la ubicación número 15, logró alcanzar el podio, el cual lo compartió junto a su compañero de equipo, Max Verstappen y Charles Leclerc. Sin embargo, en las últimas horas, el piloto mexicano, Checo Pérez, recibió una mala noticia, ya que no estuvo en el Top 10 de los Power Rankings de la Fórmula 1. Por su parte, su compañero de equipo obtuvo la calificación más alta, con un 9,8 de evaluación. Al parecer, Sergio Pérez no solo intimidó a Carlos Sainz arriba de su RB19, también lo hizo con los expertos de automovilismo que hacen los Power Rankings F1 de Armco. Y es que el piloto mexicano fue borrado del Top 10 del Gran Premio de Austria, donde Max Verstappen fue el mejor evaluado, seguido por Lando Norris y Alexander Arbol con 8,4 de media. Que hayan borrado a Checo es incomprensible, porque aunque tuvo una mala sesión de calificación, al quedar en el puesto 15 en la carrera Sprint, se quedó con el segundo lugar, mientras que tuvo una destacada remontada en el Gran Premio de Austria, al terminar en el tercer peldaño. Las calificaciones de los Power Rankings de Fórmula 1 parecen, oh, entiste. Y a ni a Mad Max, que dominó todas las sesiones, le dieron una puntuación perfecta de 10. Y por otro lado, en el Top 10 de los mejores pilotos de Spielberg, aparecen Albon y Logan Schargen, donde ambos terminaron fuera de las zonas de puntos. Otro de los datos inverosímiles en la evaluación de los expertos de automovilismo, es que Checo ya hasta salió del Top 10 de los mejores pilotos en la temporada 2023. Sergio Pérez, que marcha en el segundo lugar del campeonato de Fórmula 1, después de nueve carreras, solo por detrás de Max Verstappen, ya no aparece en la calificación general, quien cedió su lugar a Carlos Sainz-Potz, Gran Premio de Austria. Y es justo el co-equípero de Checo Pérez en Red Bull, que sigue mandando a los Power Rankings F1, después de nueve grandes premios. Las señales de reivindicación de Sergio Pérez al subirse al podio en el Gran Premio de Austria, cuando todo apuntaba para sumar su cuarto catástrofe consecutiva, no convencieron a muchos, en especial a la prensa neerlandesa y británica. Checo Pérez vivió una calificación desastrosa, Ahí sí la cuarta seguida, al no pasar a la Q3 y tener que largar en 15, pero en la carrera spree del sábado tuvo un percance con su compañero Max Verstappen, que empañó su segundo lugar, detalles que no pasaron desapercibidos. No es un secreto lo dura que ha sido la prensa británica con Pérez, y desde la rivalidad con Mad Max, también se sumaron los medios neerlandeses, uno de ellos, el F1 Maximal, entrevistó a Joe Swar, experto británico de Fórmula 1, quien recomendó a Red Bull devolverle el asiento a Alex Albon, porque a su juicio, Checo no ha tenido la capacidad de aprovechar el poderoso RB19 que le proporcionaron. Debe estar muy preocupado por su futuro en Red Bull, porque tienen un auto totalmente dominante este año, y no está cumpliendo de todos modos. El próximo año, cuando la competencia esté más cerca de Red Bull, Red Bull tendrá problemas en el campeonato de constructores, si no tiene dos pilotos de primer nivel. Por el momento, Pérez no es un piloto top, afirmó Swar para F1 Maximal. Para el experto, en Red Bull se preocupan por no molestar a Verstappen, pero en el nivel en el que se encuentra no hay nadie que lo haga. Por lo que necesita, es un buen y sólido número 2, que no entre en pánico si es derrotado por Max. Swar aprovechó para el rendimiento irregular de Checo en las últimas semanas para criticar su deseo de competir con Verstappen y verse como un candidato al título de la Fórmula 1. Pérez ha quedado impresionado en las últimas semanas. En un momento pensó que tenía una oportunidad en el campeonato mundial. Dudo que mucha gente creyera eso, pero al menos él se veía a sí mismo como un candidato. Luego, se dio cuenta de que no es un contendiente al campeonato en absoluto. Dejo Swar. Los toros pueden aumentar su cuenta este fin de semana en Silverstone, con Verstappen de nuevo como favorito. Al menos así lo piensa Juan Pablo Montoya previo al Gran Premio de la Gran Bretaña. Creo que es seguro decir que Max Verstappen ganará. Sería increíble que ganara todas las carreras y callara todo el mundo, dijo Van Warsley. Para el piloto colombiano, la verdadera duda sobre el fin de semana es qué pasará con Sergio Pérez, quien aún no termina su mala racha en calificación y suma cuatro ocasiones fuera de la Q3, aunque durante el Shoutout de Austria logró colocarse en la SQ3. La interrogante número uno es ¿Qué pasará con Checo Pérez? ¿Checo se las arreglará y conseguirá una vuelta en la calificación? Llega un punto en el que necesita dejar de esforzarse tanto porque el auto es el suficientemente rápido. Está bien si llegaste a la Q3 siendo sexto o séptimo y estando a seis décimas de tus compañeros de equipo. Y luego, en la Q3 intentas ver qué sucede. Solo necesita ver qué sucede y poner una vuelta rápida entre los cinco primeros y luego darlo todo. Montoya indicó que la posibilidad del mexicano de estar en el podio en Silverstone es alta, pero incluso vea un Ferrari pudiendo colocarse entre los dos Red Bull. ¿Va a estar en el podio? Voy a decir que el 90% sí. ¿Será segundo? No estoy muy seguro. Lo veo terminar en el número 3 y luego Ferrari. En mi opinión, probablemente ocupará el puesto número 2 y luego todos los demás estarán allí. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejar un me gusta porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia. Comportamiento, análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completada de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la emocionante de las carreras con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!